La cabollaneta Alegría de 27 años murió a causa de un disparo de arma de fuego el 21 de septiembre del 2018, esto mientras participaba de un operativo antinarcóticos en el municipio de Villamontes. Tras las primeras investigaciones se determinó que en realidad se trataría de un feminicidio, donde el principal sospechoso sería otro oficial con cargo de teniente con quien mantenía anteriormente una relación amorosa, y que al momento se encuentra detenido preventivamente al igual que el cabo Roberto Quispe, a quien en las últimas horas le fue negada la apelación de esta medida cautelar. El Tribunal de Alzada ha denegado también la tutela y ha obviamente resuelto mantener la detención preventiva del coacusado Roberto Quispe Apasa, porque obviamente se entiende que no existe y no ha traído la defensa nuevos elementos a la audiencia de cesación que determinen que cambia la situación jurídica del mismo. Ah sí, él está ahorita acusado ya por el Ministerio Público por feminicidio en grado de complicidad y el Teniente Vladimir Herrera como autor obviamente de delito de feminicidio. Sí, de acuerdo al análisis de todas las pericias realizadas, tanto de balística, tanto también de la triangulación de llamadas de todos los celulares secuestrados a ambos sindicados, existen suficientes elementos. Por otra parte, desde el Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima, que auspicia a la familia de la Cabo Alegría, aseguran que pedirán una sentencia de 30 años por el delito de feminicidio, además de que habría el agravante de que la Cabo se encontraba embarazada de tres meses al momento de su muerte. Y solicitando también actuaciones que se van a necesitar en juicio para llegar a la verdad histórica de los hechos, se llega a una sentencia contra ganatoria, ya que estamos convencidos de la autoría. Vamos a solicitar nosotros la pena máxima de 30 años, ya que se trata de un feminicidio y aparte de eso, también de un infanticidio, ya que la Cabo Alegría estaba embarazada.